Tras la tormenta que me inunda y ansiedad Llama a una calma Llama a una calma que se encuentra sola en ti Y ahora cure todas mis imperfecciones Jesús, tu presencia es la paz Jesús, tu presencia es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sola en mí Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra a Dios Solo quiero estar contigo Aquí en la espera No me afano por el mañana No me preocupa En lo que no puedo controlar Toda mi atención En la gloria de ese momento Jesús, tu presencia es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sola en mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Me envuelve tu gran amor Que tu pueblo Señor Hoy consuma mi interior Con la gloria de tu presencia Que más puedo anhelar Que tu pueblo Señor Hoy consuma mi interior Con la gloria de tu presencia Que más puedo anhelar Que tu pueblo Señor Hoy consuma mi interior Con la gloria de tu presencia Que más puedo anhelar No solo Rojo No solo No puedo estar aquí cuando cantas por mí, solo quiero estar contigo, envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra a Dios. Solo quiero estar contigo.